El mundo es muy joven que nació del mundial de Estados Unidos desde acá, el mundial de Estados Unidos desde acá se nació al fútbol. No se puede tapar todavía con lo que se juega en el mundo, porque es un fútbol de nada antiguo era. De nada, de mayoría, de clubes que han jugado, de la organización internacionalmente. Pero lo que hace falta es que están en su corredor y están naciendo. A mí tienen que darme dos, tienen que dar su tiempo para dar de los suyos y reconocerlos. Pero ahorita aquí en México tenemos que jugar, como han estado viniendo jugando. Así como yo con las dos selecciones, un es falso, un diferente al fútbol, no más. Me volví a dar un fútbol algo, pero no más.